Estamos en el California Gym, este lugar donde se entrena tantísima gente y donde hay también gente que entrena para competir. En este caso, en un campeonato como ha sido recientemente en Portugal, de boxeo, también hay veladas en las que ellos han participado y nos van a hablar un poquito en qué consiste su día a día. Estamos con Jorge y con Jaime. Antes que nada, enhorabuena porque se han proclamado campeones en este torneo de Portugal. Enhorabuena. Muchas gracias. California Gym y de Boxer Escuela Universidad de Cádiz, ¿no? Ahí estáis entrenando, ahí estáis... Allí vamos, es el que nos lleva a pelear. Y aquí en California echáis la mayor parte de las horas entrenando, ¿no? Porque hay que entrenar mucho. Claro, aquí es donde entrenamos todo el día, vamos. ¿Cuántos días entrenáis, Jorge? Todos los días, todos los días de la semana se entrena, dos horas, dos horas y media, tres horas, depende del día. Si podemos, contra más podamos, más entrenamos. Bueno, antes que nada tenemos que preguntarnos, ¿por qué el boxeo? Ese deporte que aquí en Chipiona no era muy, vamos, y que yo conozca, no ha existido ningún boxeador que tengamos por lo menos en la localidad. Aficionado sí, evidentemente, pero ¿por qué el boxeo? ¿Cómo nació la afición en ti, Jaime? Pues mira, yo un día, por así decir, él es mi cuñado y empecé con él. Él me dijo, ven y vamos a entrenar un ratillo y me gustó y empecé. Porque tú hacías otro deporte quizás antes. Fútbol. Y has aparcado el fútbol para esto, ¿no? Sí. ¿Qué se te da mejor? Creo que se te da mejor esto, ¿no? El boxeo. Bueno, ¿cuántas horas entrenas tú? ¿También igual que tu cuñado? Sí. Lo mismo, ¿no? ¿Y te gustaría hacerte profesional de esto? Sí, la verdad, sí. Me gustaría en un futuro ser profesional. ¿Qué habría que hacer para llegar a ser un gran boxeador? Lo primero, entrenar mucho, pero cuidarse también en la alimentación y demás, ¿o cómo? La disciplina es la parte fundamental de todo. Y sobre todo, él nos falta también tener muchos estudios. Tú sigues estudiando, estás en edad escolar, claro. Sí. Y lo llevas bien una cosa con la otra, ¿no? Sí, sí. Jorge, casi que tú le metiste el gusanillo de la afición, ¿no? Te digo, yo soy el culpable. Bueno, es un deporte que requiere, como hemos dicho, mucha concentración, mucho tiempo y mucho entrenamiento y mucho sacrificio también. Mucha disciplina, mucho sacrificio, mucho entrenamiento y tirar para adelante todos los días con lo que sale. Hay veces que estamos mejor, hay veces que estamos peor, pero siempre seguimos entrenando y tiramos para adelante y damos la vida por esto. Es el deporte más noble que hay, demostrado está y, vamos, es nuestra vida. Hay quien dice que no, que es un deporte muy agresivo. Todo esto ha cambiado mucho de aquellos tiempos antiguos ahora, ¿verdad? Digo, esto es al revés. Nosotros empezamos pegándonos con una persona que no conocemos y después acabamos abrazándonos, amigos para toda la vida. Se hacen unas amistades en este deporte que no se hacen en ninguna otra. Hay una nobleza y una pureza en este deporte que no te la ves tú en un campo de fútbol, no es por lo menos parecida a ningún deporte, pero sí que hay muchas diferencias. Hay un compañerismo entre todas las escuelas, todos los gimnasios, todos estamos aún apoyándonos. Y más cuando hacemos torneos como este internacionales que van muchos países, ahí estamos todos aún a todos. No hay ni una persona que no te salude, que no te dé la enhorabuena. Es increíble, es un deporte súper noble y para mí me robó el corazón hace muchos años y se lo ha robado a él. Y creo que casi todos los que lo prueban les roba el corazón. Oye, ¿y cómo nació en ti esa afición? Pues de chico, escoza, el boceo, probáis, lo probé y me enganchó. No tenías otro deporte antes, ¿no? Yo he hecho fútbol, he hecho también taekwondo, pero como el boceo es un deporte que te roba el corazón. Habéis hecho muchas veladas, no ambos, ¿no? Veladas que son, que no tienen nada que ver con los campeonatos, ahí está la diferencia. Llevamos un año bastante activos, la verdad que con la escuela de California Gym, con la escuela de Barbate de José y Cati Díaz, están, vamos, borcaísimos con nosotros, con nuestro apoyo, nos llevan a todos lados y llevamos un año súper activos. No paramos, no paramos, estamos peleando en todos lados. Hemos recorrido ya media España, vamos a Portugal y vamos a conquistar lo que haga falta y a darlo todo por esto. Todos esos viajes, todos esos peletes, todos esos gastos de la ropa, del gimnasio, ¿todo eso lo tenéis que pagar vosotros? Pues eso, hombre, siempre tenemos ayuda, California nos ayuda mucho con temas económicos y tenemos ayudita, pero vamos, sí que hay que aflojar de vez en cuando bastante. Haría falta que si hay algunas patrocinadoras, ¿verdad? Hombre, ya ves, pues mira, llevaríamos la publicidad a todas partes del mundo, de Andalucía, y nos vendría muy bien. Recorriendo tantos sitios, con tantas peleas, con tantos combates de velada o de campeonato que llevar la publicidad siempre es bueno. Claro que es bueno y a nosotros nos ayudaría mucho, muchas veces a lo mejor no podemos ir por temas económicos, nos pillan muy lejos y toda la ayuda posible, vamos, es súper agradecido y nos vendría, vamos, de lujo, increíble. ¿Cuántas peleas llevas tú, Jaime? ¿Cuántas veladas entre peleas de campeonato? Hemos dicho, este es el más importante del que ahora hablaremos, pero ¿cuántas llevas tú desde que empezaste? Desde que empecé llevo, con esta del campeonato, llevo cuatro. Y la diferencia desde que empezaste hasta ahora, ¿lo has notado, no? Sí, mucho. La progresión, claro. Sí, sí. ¿Y tú, Jorge? Yo la verdad es que tengo siempre que pensar en los sitios que he estado para acordarme, la verdad es que, no sé, 10, 12, 11, a lo mejor llevo este año nomás y tengo que estar siempre pensando en dónde he estado para acordarme de cuántos números de combates tengo, pero la verdad es que son bastantes. Y lo de Portugal, vamos a hablar de ello, ¿cómo ha ido? ¿Cómo se proclama uno campeón? Cada uno en su categoría, ¿no? Claro, cada uno en nuestra categoría. ¿Qué categoría era? Yo soy 71 kilos. ¿Y tú? 50 kilos. Él es junior, yo soy élite y la verdad que, vamos, es increíble, es una experiencia inigualable. Con los compañeros que hemos ido, es increíble. ¿Tenías muchos rivales o eso es un día solamente? Había muchos boxeadores, son tres días peleando, dándolo todo, día tras día, peleas, pesajes, que no es solo la pelea, hay que luchar, pesajes, levantarte temprano, viajar, Portugal, hay que luchar, hay que tomárselo muy en serio. Y más cuando va a un torneo así, que hay gente seria, que ahí va todo tipo de peleadores, de todas partes del mundo, te puede encontrar allí cualquier cosa. Y hay que tomártelo en serio y luchar por lo que te gusta. Para ser campeón se van sumando esos combates y al final dan la puntuación total. Son como eliminatorias, vas haciendo combates, vas pasando eliminatorias, semifinales, finales, cuartos de finales, depende del número de peleadores que vayan en tu categoría, en tu peso. Y vamos pasando, 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 y hemos conseguido los dos, vamos, la medallita de oro. Casi nada, hombre, casi nada. Estamos muy orgullosos de eso, claro que sí. Y sobre todo por el sacrificio que es un deporte como este, el que hay que hacer. En esa rivalidad última, en esa final última, a los que os enfrentasteis eran españoles también? Sí, en los últimos, bueno, él no, él se enfrentó a un rival de Portugal, que tiene bastante más mérito, ganarle en su casa a Portugal, y hizo un peleón. Y yo me enfrenté a un rival español, que también hicimos una buena pelea, y nos conseguimos traer la victoria para casa. ¿Por caos o...? Por caos, pues. ¿Y tú también? No, yo no. A los puntos, gané a los puntos, me lo puso difícil. Sí, ¿no? Hay rival ahí, ¿no? Había rival. Sí, sí. Bueno, y además jugando en casa, como dice tu coñado, ¿eh? Era de Portugal, y lo bueno que el padre, el padre era boxeador. Ah, también. O sea, que tenía, bueno, más méritos tiene todo el día. Le viene de casta, le viene de casta al niño, pero él tiene una cosa adentro que pocas veces se ve, y lo demuestra cada vez que pelea. Bueno, pues ahora que llega, a dar un descansito, ¿no? ¿O aquí nos separa? La semana que viene estamos en Sevilla peleando, y esperamos todo el apoyo de nuestro pueblo, que es incondicional, es grandísimo, y es lo que nos ayuda a avanzar, todo el apoyo que nos dan, las felicitaciones, todo eso es lo que nos ayuda a seguir sumando y a seguir creciendo como deportistas. Pues seguir con nuestro apoyo, que lo tenéis ya, desde ya, que hemos conocido vuestra historia, y que os vaya muy bien, otra cosa no os podemos decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.